Tamaulipequero yo soy, es un orgullo ser de esta región Tamaulipequero yo soy, es un orgullo ser de esta región ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un video más de su amigo el Tamaulipequero El día de hoy nos encontramos en el Castillo de la Salud del Dr. Beto Ramón Aquí en la comunidad de Axtla, en San Luis Potosí Acompáñenme en esta aventura que estoy seguro a muchos de ustedes les va a encantar Quédense hasta el final de este video porque va a haber mucha información Que estoy seguro a más de uno los va a dejar con las ganas de interesarse y venir a este bonito lugar Hola amigos ¿Cómo están? Pues una aventura más de su amigo el Tamaulipequero Vamos en camino a Axtla, hay un lugar que nos recomendaron que se llama el Castillo de la Salud Donde nos comentan que vienen siendo personas como médicos que se dedican a las hierbas Y a plantas botánicas, artesanías, medicinal, con técnicas de mucha historia por acá, por esta región Ahorita amigos vamos ya camino a este interesante municipio que se encuentra en San Luis Potosí En Axtla de Gutiérrez Ahorita vamos a desviarnos en Comuca, que es otra comunidad de San Luis Potosí Y de ahí vamos a arrancar, vamos a tratar de estar también en la plaza de Axtla de Gutiérrez Por ahí vamos a andar, pero antes también vamos a llegar al Castillo de la Salud Así que quédense hasta el final de este video, estoy seguro que les va a encantar Sobre todo porque esta es una aventura que estamos transmitiendo para ustedes de su amigo el Tamaulipequero Amigos pues ya llegamos al pueblo también de Comuca Vamos ahorita a la desviación de Axtla de Gutiérrez Y pues bueno ya camino al Castillo de la Salud Este castillo en el que se encuentran pues personas naturistas, profesionales De muchos años de antigüedad Y pues vamos a ver como nos va el día de hoy amigos Por acá la verdad aquí dice Axtla de Terrazas Perdón, es Axtla de Terrazas, Castillo de la Salud Estamos a 6 kilómetros Y pues bueno prácticamente ya nos vamos a desviar Vamos a ingresar a este bonito municipio Amigos pues vamos llegando ya a Axtla de Terrazas aquí en San Luis Potosí Fíjense este recibimiento que nos dan en este bonito municipio Estamos pues muy contentos de haber llegado ya a esta aventura que estamos haciendo Por este rincón del bello estado de San Luis Potosí Fíjense como se ven a los lados esta entrada surrealista De mucha vegetación que hay al ingresar a este bonito pues ciudad, municipio de San Luis Potosí Pues bueno ahorita vamos a la aventura amigos Quédense hasta el final de este video Casi casi estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar, les va a encantar Y sobre todo les va a proporcionar información relevante, importante Que pues bueno van a darse ustedes cuenta de que es lo que les estoy hablando Fíjense seguimos en este recorrido amigos Por estos árboles que en sus copas pues va de árbol a árbol Y hacen como un tipo túnel La verdad es que está muy bonito, muy maravilloso andar por acá Y sobre todo pues esta aventura sin lugar a dudas Es algo que llama mucho la atención Y sobre todo pues bueno vamos a seguir en esta aventura ahorita Recorriendo parte de este bello municipio de San Luis Potosí Amigos pues ya vamos llegando aquí a mano derecha Vamos a voltear para llegar al castillo de la salud Y pues bueno vamos pasando este puente La verdad es que está muy emocionante esta aventura Y pues bueno prácticamente ya estamos a casi unos 3 kilómetros de llegar a este importante lugar Les voy a ir explicando ya a detalle de que se trata esto Cuando estemos ahí propiamente Tiene una historia De hecho la persona que lo construyó Lo hizo con la intención de ayudar a su comunidad Con esas técnicas que él tenía Técnicas naturistas Técnicas también Que de muchos años y generaciones atrás Él adquirió de acuerdo a sus conocimientos Y de acuerdo a prácticas de familia en familia Y pues él hizo esta obra Esta construcción Beto Ramón Para el doctor Beto Ramón El doctor de la salud Para ayudar a su comunidad Y pues es prueba de ello Que este lugar pues sigue Para la sociedad Es una obra que él deja a la sociedad Así que pues vamos a continuar en esta aventura Amigos estamos muy emocionados de venir aquí Vamos a ver cómo nos va Si nos dejan grabar Si hay remedios que podamos tomar para adelgazar Y sobre todo que nos hagan una consulta nutricional Porque yo creo que ando un poquito pasada de peso amigos No, no se crean La intención de esto es grabar cómo es Que ellos están realizando estas consultas medicinales Pero además de esto Lo que les quiero yo transmitir más bien Es cómo está este lugar Esta parte de San Luis Potosí Cómo es que está construido este lugar La verdad es que está muy interesante Hay una farmacia Hay recorridos guiados Ahorita vamos llegando ya a este lugar Y pues ustedes se van a dar cuenta Cuando ya ingresemos De qué les estoy hablando precisamente Fíjense amigos Ya estamos a un kilómetro De llegar al lugar Y pues nos sigue cautivando Con esta Pues con todos estos paisajes Que estamos apreciando Que estamos viendo Ya estamos casi llegando Al castillo Y pues bueno Con la intención De transmitirles a ustedes Lo bonito y lo emocionante Que es estar en un lugar De este tipo Un lugar en el que Pues bueno Te van a A dar Toda la información Relevante E importante Que tú tienes que conocer Para estar Bien de tu salud Amigos pues ya llegamos Al castillo de la salud Del doctor Beto Ramón Vamos ingresando A este bonito lugar Y fíjense Como está Ahorita vamos a buscar Donde estacionarnos Y sobre todo Pues bueno Estos médicos Tradicionales Hijos de Don Beto Ramón Ahora Ubicados en el centro Botánico Domingo Ramón Guadalupe Pues ahorita vamos a buscar Estacionarnos amigos Vamos a buscar Un lugar Un espacio Y vamos a ingresar A este bonito Lugar Fíjense amigos Lo bonito que está El centro De la salud Del doctor Ramón Guadalupe Y pues fíjense Lo colorido Que está Este lugar La verdad Es que es un espacio Entre La naturaleza La botánica Y pues es algo Enormecedor Fíjense Todos estos espacios Que se ven En la parte alta De la torre En algún momento O algunos Aún se mantienen Como consultorios De la salud Aquí van a encontrar Diversas 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 Tiene un costo Tiene un costo De color Y pues bueno Vamos a seguir En esta aventura En esta área Se encuentran Los venados Es cola blanca Tienen un propósito Fundamental Fíjense amigos Pues seguimos El recorrido Aquí en el castillo De la salud Del doctor Ramón Y pues seguimos En esta aventura Amigos Fíjense Todo Lo amplio Que está Este lugar La verdad Es un lugar Un espacio Que vale la pena Que visites Que conozcas Cuando vengas A San Luis Potosí A esta parte De Axtla Y pues bueno Vamos a continuar En esta aventura Que estoy seguro Pues les va a encantar Al quedarse Hasta el final De este video Y sobre todo Pues bueno Es algo Que les recomiendo Pues venir A visitar Fíjense Este lago Dentro Del castillo Y Pues está Un poco Alucinante La verdad Este espacio Por el color De este lugar Y sobre todo Fíjense La tranquilidad Que se ve Enormecedora Que sin lugar A dudas A muchos De ustedes Los está dejando Con esta pasividad Con esta pasividad Y tranquilidad Pero sobre todo Con esa Pensamiento Verdad Esa Pues se ve Un poco Peculiar Extraordinario Y pues vamos A continuar En esta aventura Pues este espacio Pues este espacio Es muy particular Amigos Tétrico No lo van a ver Este video Con Luisito Comunica Ni con algún Otro Youtuber Lo están viendo Con su amigo El Tamaulipequero Espero Que les guste Este lugar Este espacio Y sobre todo Disfruten Junto conmigo Esta experiencia Que sin lugar A dudas Va a dejar A más de uno Con Mucha Emoción Pues seguimos En esta Aventura Este castillo De la salud En el que Pues tiene muchos años Y precisamente Estaba pensado Y tiene un propósito Fundamental Ayudar A la sociedad Y Con este tipo De técnicas Orientadas A la Botánica A la herbolaria A Ayudar a las personas Y pues bueno Vamos a continuar Con esta aventura Amigos Estoy seguro Les va a encantar Seguimos amigos En esta aventura En este rincón Del castillo De la salud Y Seguimos en esta Fabulosa Aventura Por este lugar Esto no es Esto no es magia Esa vibria Náhuatl Esa vibra Esa vibra Esa vibra Dentro de aquí de este castillo de la salud se encuentra esta parte de la iglesia del Señor de la Salud también. Y pues aquí está este lugar, la verdad, amigos, pues tiene su particularidad, su singularidad. Y pues vamos a continuar en esta aventura, amigos, mágica, enormecedora. Y a muchos de ustedes, pues les va a encantar. Fíjense lo grande que está este lugar, amigos. La verdad es que sin lugar a dudas es un espacio que está siendo cuidado. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues finalizamos un video más de su amigo el tamolipequero. Espero que les haya gustado esta aventura en el centro de la salud. Nos vemos en una aventura más. Saluditos.